¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando escucho yo tu voz Siento que comienza nuestro juego El programa del amor Yo ya soñé besándonos Es mejor la realidad Y llegar a enloquecer Mis manos se divierten cada vez Que recorren tu derecha y tu bebés Eres bella, superestrella de TV En tu piel me vuelvo loco Y no lo puedo controlar Mis manos se divierten cada vez Que recorren tu derecha y tu bebés Eres bella, superestrella de TV Mis manos se divierten cada vez Que recorren tu derecha y tu bebés Eres bella, superestrella de TV Atrévete, no tengas miedo esta vez Aunque me digas que no Un beso te robaré Eres bella, superestrella de TV ¿Qué estás haciendo aquí, la nixta? No, es que déjame explicarte No, 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 pero es que mixta ¿Cómo se le ocurre? ¿Qué estás haciendo acá? Oye, sácate la ropa a la artista ¿Cómo se te ocurre? Pero... No, ¿quieres que me echen? No, no, ¿cómo se te ocurre? ¿Pero quieres que me echen? ¿Cómo se te ocurre? Sáquate inmediatamente de eso Es que déjame explicarte una cosa No, no, no Mira, escúchame Está bien que tú te hayas puesto Del lado de tu madre Pero no tienes por qué Mejor el cambio en mi trabajo ¿Entiendes? No, 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 pues Sí, es que... Ya no lo cambies inmediatamente Ya póngase un uniforme, hijita Y salí a esa mala casa Ya, 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 píjame Alejandra, ¿puedes venir un momento, por favor? Sí, señora Trini Dígame Estuve conversando con Gerardo Peich Sobre lo que tú me contaste Eso de que tú y tu madre están en la ruina ¿Le dijo eso? Pero me parece que es un absurdo Es un gran absurdo ¿Y te digo por qué? Porque, porque no puede ser Yo creo que lo que tú dijiste Lo hiciste nada más que para burlarte de mí, Alejandra No, señora Trini ¿Cómo se le ocurre? Pero, ¿para qué mentiste, niñita? Bueno, es que necesitaba el puesto Ay, mira, Alejandra Tú menos que nadie necesita trabajar Y menos este puesto ¿Y día me sales con que no tienes dinero para salir a almorzar? Realmente no sé qué hacer contigo, Alejandra ¿Rodrigo? 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 ¿Dónde andabas? Ah, quería estar lejos de aquí Ay, ¿nosotros qué? Estábamos muy preocupados Y tu papá salió a buscarte Bueno, pero si mi papá me conoce, po Él sabe que yo me sé cuidar solo Sí, pero resulta que tú eres un niño chico Y te puede pasar cualquier cosa en la calle Bueno, para otra vez Yo los voy a llamar para que sepan dónde estoy Oye, no, va a haber una próxima vez Mientras yo esté aquí Tú vas a avisar dónde estás ¡Hijo! Apareciste por fin Estábamos tan preocupados Hola ¿Dónde estabas? Por ahí, vos Es que tú sabes Yo no estoy acostumbrado a que me controlen Bueno, para la próxima una llamadita Y estamos todos ok Bueno ¿No fui tu hogar al colegio? No Fui... Fui a buscarte a la casa de la Verónica Y yo ya sabía que estabas ahí ¿Pero para qué fuiste para allá, po, papá? Si yo no la quiero ver más, po, papá Te pilló Vestida y maquillada Menos mal que pensó que lloras tú Ay, que tenés suerte Oye, ¿y tú qué andabas haciendo en el club? Es que acompañé a la mamá Porque quería reconciliarse con el papá Pero... Fue pa' peor ¿Por qué? Porque supo que el papá había pasado la noche con la Vilma ¿Con la Vilma? No, no puede ser ¿Verdad? ¿Viste? Por eso te trató tan bien Porque quería agarrarse al papá Pero si la Vilma no sabía que el papá era mi papá Ah, pero ¿cómo sabía? A lo mejor tenía todo planeado desde antes ¿Y qué voy a hacer ahora? No sé, problema tú Danitza, tenés que ayudarme, por favor ¿Sabés qué? Yo estoy aburrida de ayudarte Porque... Todo lo hago por ti Me hago pasar por ti Doy las pruebas por ti Te hago todo ¿Y yo qué? Oye, pero Danitza ¿Qué te pasa? Que quiero ser yo ¿No entendí? Las prendas descoloran el pechero del fondo Y esta es el de acá Porque el blanco se tiene de mirar Lo te digo, ¿eh? Oye, Rolo ¿Y cómo te salió el ayudante? Oye, Macanudo, Miguel Ángel Muchas gracias Me miro como anillo al dedo Oye, además que súper empeñoso este chiquillo, pues ¿Sí? Mira, te lo mandé por eso mismo Porque pensé que estaba pintado al trajo Así, claro Oye, viejo ¿Vos estás de acordar de mí, ah? Mire, mire Fájate mal agradecido Mira el pitutito que te mandé ¿Sabés cómo se le dicen a los compadres como tú, no? Mira, no me interesan tus comentarios Eres mala leche, viejo Quizás, ¿dónde te criaste? Si eso a ti, ¿qué te importa? No dejas nada tirado por acá Ten cuidado, ¿eh? Yo también quiero escribir, profesor Pero que no sé cómo se hace Pero es muy fácil Vas como yo Observa a la gente que te rodea Y si encuentra a alguien que es interesante Escribe sobre ella, ¿no? Eso hizo usted con la Pilar Lynch Claro Y debo decirte que me acostaba un poco Porque ella es muy escurridiza Entonces es verdad Que va a escribir una teleserie Acerca de la Pilar Lynch, profesor Y va a ser todo un éxito ¡Ay! ¡Este! Y va a tener romance Y todo eso Claro, pues Como es toda teleserie Yo creo que esa mujer Debe ser muy apasionada Lo que me llama la atención Es cómo una mujer Con tanta plata Y tan atractiva Está tan sola Pilar Dice la de Diana Que te querés casar de nuevo ¡Ay! ¡Dianita! Por Dios, que eres copuchín Oye, ¿y contra quién te vas a casar? Contra Gerardo Page ¿Gerardo Page? ¿De nuevo? Mira, la verdad, oye Es que yo estoy más preocupada Ahora de Martín Porque yo insisto En que no es toda la culpa De nada de lo que pasó Bueno, pero ¿por qué tenía Que estar besándose con esa actriz? Ay, que ella es una fresca Oye Disculpa, mi tienda Yo sé que se iba a casar con tu hijo Pero es una fresca No, si es una fresca Yo no la estoy defendiendo Oye, después de lo que pasó Con Guillermo Mira, tú, qué muchacha Tan descarada, oye Aparecer en esa portada De la revista Oye, qué mal ejemplo Para todas esas niñitas Que ven la televisión, ¿no? Y pensar que la tenemos Metida aquí mismo, ¿eh? Ojo Que conste que yo no tuve la culpa Mira, mamá Sí, con la frujita De la alta esfera Seguramente deben estar Comentando la portada Oye, bien feo el numerito, ¿eh? Debería haber un poquito Más de cuidado ¿Cómo te ha ido a tu trabajo? Bien, bien Me ha tocado grabar Un par de escenas Con una mina muy rica ¿Ah, sí? ¿Quién? Manuela Phillips ¿Lo ubicas? La Manuela, claro Mira, a ver ¿Cómo te lo explico? Yo en cada teleserie Suelo entusiasmarme Con una de mis compañeras de trabajo Esta vez Es la Manolita Ya, pues Vicente Por favor, aquí no Pero Javiera ¿Qué tiene? Mira Si para acá no viene nadie No, no Ya te dije que no Imagínate Mi mamá nos vuelve a pillar Así como vamos Parece que esto no va a funcionar Oye, ¿qué quieres decir con eso? Mira, Javiera A mí me encanta estar contigo Me gusta sentirte Tocarte Abrazarte Pero si tú no me dejas Entonces yo no sé qué va a pasar Bueno, pero nos podemos ver en otra parte Que no sea aquí en el club Es muy peligroso, Vicente Pero, ¿cómo, Javiera? Yo te veo todos los días acá ¿Qué crees? ¿Que me va a quedar loco? Como si no te conociera Me da miedo que me pillen a mamá ¿No puedes entender eso? No, no lo entiendo Porque si yo te gustara de verdad Tú te la jugarías por mí Oye, Vicente ¿A dónde vas? A mi casa No tengo nada más que hacer aquí Ay, qué baño tan reparador Nunca pensé que grabar una teleserie Fue algo tan agotador Fíjate Y eso que grabaste súper poco Sí, porque tú desapareces del escenario En el teatro no podrías hacer eso, ¿ah? ¿Tú sabes dónde fui? No, como ya sabía yo Fui a la revista Telemanía Para hablar con la periodista Que tomó la foto ¿Qué le dijiste? ¿Tú sabes con quién estaba Cuando llegué? No Con la María Olivia Carter La exnovia de Martin Page Esa niñita tiene que estar furiosa ¿No será la María Olivia La que está detrás de todo esto? Ay, Verónica Qué lata No quiero que te hagas famosa Por tus romances Yo tampoco, pues, mamá ¿Le contaste a Trinidad, Javar? Que tú y tu madre Estaban en la ruina Sí, pero es que... ¿Para qué le contaste esa mentira? Pero es que... No sé por qué lo hice, don Gerardo Pero tú te das cuenta Que es una cosa absurda Es que yo necesitaba el trabajo Por eso lo hice Ay, tú no necesitas ningún trabajo Tú deberías estar estudiando No, es que yo quiero ser libre Quiero hacer mi propia vida Tu vida la vas a hacer Cuando te cases Ay, por Dios, qué falta Le hizo un padre a esta niñita ¿Y este reloj? ¿Te lo compraste, Vicente? No, me lo regalaron ¿Cómo que te lo regalaron? ¿Y quién te lo regaló? No sé Me lo dejaron a mi nombre En el camarín del club A ver, un momentito Tú dices que te lo dejaron En el camarín del club Y no sabes quién Sí Fuiste tú, mamá Me hubiera encantado Regalarte un reloj como ese Pero debe costarle una fortuna Oye, ¿tú crees Que haya sido domingo? ¿Domingo no? Es que no se me ocurre ¿Quién más podría ser? ¿Sabés qué, Vicente? A mí me tinca Que pareció la javiera regla ¿Cómo se te ocurre? Mañana mismo devuelves ese reloj ¿Y a quién se lo voy a devolver? ¿Gerardo te pilló en qué? En una mentira ¿Qué mentira? Algo que le dije a mi jefa ¿Te podías explicar, Alejandra? Mira, para conseguir el trabajo Le dije a mi jefa Que éramos pobres ¿Tú pobres? ¿Pero quién va a creer eso? Nadie Es una soberana tontera No te puedes asustar Por una cosa así No sabes cómo quisiera Que mi vida cambiara No, Alejandra, mira Cualquier niña de tu edad Quisiera tener la vida Que tú tienes Y quieres cambiarla No te voy a castigar, Dios ¿No? Verónica ¿Estabas ocupado? No Qué bueno que viniste Martín, te habrás enterado Que hoy aparecimos en la portada De una revista besándonos Sí, por supuesto Nos vemos bien, ¿eh? A mí no me parece ¿No? Para hacerte franca La encuentro horrible Además me enteré De que la periodista Vino a visitarte ¿Cómo supiste? Porque estuve con ella ¿Para qué? Para reclamarle, por supuesto Martín, yo no tengo Ningún romance contigo Te habrá costado Convencerla, supongo ¿Perdón? Mamá, déjanos solos Por favor, estoy hablando Con Verónica Así que tú no tienes Ningún romance con mi hijo Por supuesto que no ¿Y a qué se ve esa foto Entonces? ¿No es una estupenda Campaña publicitaria Para hacerte mal conocida? ¿Pero cómo se le ocurre? Mamá, por favor Déjanos solos Lindo, entienda de una vez Esta mujer es una manipuladora Y se está riendo de usted No vuelvas a decir eso Eso es lo que pienso Eres una manipuladora ¿Cómo es posible Que hayas roto tu compromiso Con Guillermo Carter Te hayas metido inmediatamente Con mi hijo De un día para otro Mire Yo no tengo la culpa De lo que pasó ¿A qué te refieres tú? Lo de la revista Fue una casualidad Ah, fue una casualidad Que te estuvieras besando conmigo Mamá, la Verónica Está diciendo la verdad La periodista apareció de repente Lindo, usted no hable Ni siquiera la escuchó Cuando la periodista vino Bueno, porque no tengo nada Que hablar con la periodista Pues, mamá ¿Me vas a decir que tú No llamaste al periodista Para que te fotografiara con Martín? ¿Usted está loca? ¿Cómo se le ocurre decir eso? Verónica, Verónica Mira que eres insolente, ¿ah? Se me ocurre Porque tú, como buena actriz Seguramente lo único Que andas buscando es publicidad Escuche Yo lo que menos necesito Es publicidad en mi vida privada Porque al contrario Suyo le ando apareciendo A las páginas sociales, señora Se te puede ocurrir Andarte comparando conmigo Mamá, por favor Deja en paz a mi hijo ¿Ya? Es más, ahora se conocieron Entiende de una vez por todas Que él no es para ti Mamá, por favor Verónica Mamá Mamá, se te pasó la mano Se te pasó la mano Verónica Verónica No me digas nada, Martín Fui muy tonta Que me metí en otra casa Muy tonta No fuiste tonta ¿Te das cuenta que ella piensa Que soy una manipuladora, Martín? Que te estoy usando Para no sé qué cosa Es horrible Sí, sí, sí Te entiendo Pero por favor Tranquilízate Martín ¿Dejemos esto hasta aquí? Verónica, basta con que yo sepa Que tú no tienes la culpa de nada Por supuesto que no tengo la culpa de nada Bueno, eso estoy diciendo Y también te quiero decir Que te quiero mucho A pesar de todo ¿A pesar de qué, Martín? Bueno, a pesar de todo Lo que está pasando A pesar de que tu mamá piensa Que soy lo peor No, Martín Esto es imposible Mira En un tiempo más Nadie se va a acordar De esa portada Y todo va a pasar a la historia Verónica Sí Papá, ¿me puedes dejar un cheque Cuando te vaya? No, ¿y tú me sabes? Sí, lo que pasa Es que tengo que pagar la escuela Oye, en el pro universitario Todavía están abiertas las matrículas Para el segundo semestre Eh, ¿sabes que no No, no me interesa No es mi onda, ¿ya? Eso es lo que deberías hacer En vez de andar tonteando En esa escuela Mamá, la única carrera Que me interesa Es el cine Y no la voy a dejar Aunque me obligues Entonces te vas a tener Que pasar todo tu día Pidiendo cheque, pues, Gabriel Porque esos tipos Nunca tienen plata Bueno, papá, ¿qué dices? Mira, tu hermana tiene razón No debería darte ni un peso Pero papá ¿Es tuve la fecha? Sí, lo sé Pero que te quede claro Que no será por mucho tiempo Así que anda viéndote La manera de pagar tu hobby No es hobby, papá Es mi estudio No, es un pasatiempo Pero aprovecha la juventud Y en algo que valga la pena Hola, amigas Hola, amigos De OTV Televisión ¿Cómo están ustedes? Yo estoy feliz De estar otro día con ustedes Feliz Hoy día vamos a una rutina Una rutina Que es para las flacas Y para las no tan flacas también ¿No es cierto, Mary? Sí, gracias Hola, Maruela Hola, María Hola, chiquilla ¿Cómo están? Hola, María Pablito Feliz, feliz Mira, hoy día tengo una rutina Para algo que es bien horrible A ver, ¿de qué se trata, Maruela? La horrible Celulitis, Pablito Uy, Maruelita Yo tengo celulitis, pues Pablito ¿Cómo vas a tener celulitis ridículo? Es solo para las mujeres Esto es el día, Maruela Ya, bueno Dejémonos de cosas Y vamos con los ejercicios Y abajo Sube tus rodillas Eso Arriba Bien fuerte, ¿ah? Eso Apretando los glúteos Ojo Este ejercicio hay que mocharlo bien Porque hay que apretar bien los mismos glúteos Chiquilla, dense vueltas Y Con fuerza Juan Salito, cuidado No me cuquetees con las cámaras No hay que estar en vivo Y uno Dos Dos Tres Tres Cuatro Eso Ahora nos damos fuerte, chiquilla, de nuevo Porque vamos a un pincón Eres Y Un Dos ¿Ya, papá, recibeme esto? Sí, viejo, papá Ahí, mamá Cha, la ampolleta me sale hasta el lazo Ya, no la trates así, por favor Lo más dije que hay Simpática, mira, qué buena moza Mmm, súper No sé qué la encontré Pues cosa, mirarla, nomás Ni comparada con la Vera ¿Qué pasa contigo? ¿Hasta cuándo va a durar todo esto? Ya, perdona Es que es cierto, pues O sea, cada vez que yo conozca a una mujer Me va a hacer una escenita No, no, papá Ya, anda al colegio Oye, que vas a llegar atrasado Ya, chao ¿No me vas a dar un beso? Ya Pero, papá Vos me despenás No es que después me notan por mala presentación Oye, mala presentación No te conté que me voy a Buenos Aires ¿Cuándo? Mañana Lo que pasa es que decidí a adelantar mi vuelta a los torneos ¿Qué sabes? Tú en una de esas conozco a una Argentina perfecta ¿Ah? Tú, papá Rodrigo Cárden ¿Guillermo estuvo aquí? Sí, andaba buscando a Rodrigo ¿A Rodrigo? Pensó que había venido a verte por el asunto de las revistas ¿Pero Rodrigo no vino? No Ay, papá Yo no sé qué hacer con este niñito Trata de no hacerlo sufrir Sí, pasa Es que yo creo que me debería alejar de él Pero como soy su apoderada Ese niño te quiere mucho Y tú sabes que yo lo quiero a él Lamentablemente Lo defraudaste Te juro que es lo que menos hubiera querido Bueno Para que aprenda Para la próxima vez Me quedan veinte minutos para llegar al club Te dije que no quiero volver a verte con ese reloj Oye, pero si es mío No, no es tuyo Oye, ya te dije que venía mi nombre Sí, mi amor Pero no No es suyo No sabemos quién se lo mandó, ¿no? Bueno, ¿y eso qué importa? Quiero que lo tomé y lo vaya a dejar donde lo encontró Ah, pero mamá No lo encontré yo Lo encontró la Vilma Se lo entrega la Vilma Pero yo no quiero volver a verlo con ese reloj ¿Me entendió? Bueno, ¿y qué tiene que lo ande trayendo? Lindo, no es suyo No sabemos quién se lo mandó Oye, mamá No le estarás poniendo mucho color A mí me gusta el reloj Yo lo encuentro bonito Además, yo no podría tener uno de estos Nunca en la vida Permiso ¿Qué quieres? ¿Puedo pasar? Bueno, pasa Supe que ayer estuviste en mi casa Sí, pero eso no tiene ninguna importancia Si se trata de Rodrigo, para mí tiene mucha importancia ¿Qué le pasó? Bueno, imagínate cómo se puso cuando te vio en la portada Mira, Verónica Yo no quiero que siga siendo la apoderada de Rodrigo Bueno, como quieras Sí, le estás haciendo demasiado daño Mientras más rápido se olvide de ti, mejor Mira, Guillermo Yo todavía sigo queriendo a Rodrigo Sí, pero parece que no estás consciente del daño que le estás haciendo Él algún día va a comprender que lo que pasó ¿Comprender qué? Si ni siquiera yo entiendo lo que está pasando ¿Te burlas nosotros dos y nos pides que te entendamos? Mi amor por Rodrigo, no tiene nada que ver con nosotros dos Verónica Sí, ya se va ¿Qué estás haciendo acá? No te vas todo el daño que nos hiciste Vas a seguir molestando ¿Y tú? ¿Qué hacías con esa periodista? ¿Qué periodista? Con la María José Arrate Le estaba preguntando qué pasaba entre ustedes dos ¿Cómo es posible que digas que Martín es tu último amor? Yo jamás he dicho eso, María Olivia No basta, por favor Yo creo que no tenemos nada más de qué hablar, Verónica Esa mujer es insoportable ¿Qué pasa con esa periodista? ¿Cómo se llama? ¿Qué fuiste a hacer con ella? ¿Tienes algo que ver con esa portada tú? Ay, por favor, Willy ¿Cómo se te ocurre? Bueno, pero no te metas más con la Verónica No te metas más en su vida ¿Tú crees que yo la voy a dejar en paz después de lo que nos hizo a nosotros dos? Tú estás loco si crees eso Gerardo ¿Qué tal, viejo? ¿Tú hablas con Álvaro Renat? Ah, ¿cómo te va, Álvaro? Es muy bien, viejo ¿Cómo van tus asuntos? Bien Muy bien Tengo mucho interés de hablar contigo ¿Por qué no pasas un rato por el banco? ¿Hoy? Sí Hoy Bien, bien Nos vemos en un rato más Adiós Martín, tienes que ayudarme ¿A qué? Álvaro Renat quiere hablar conmigo ¿Por el asunto del préstamo? Capaz Ese sí que es lío Un lío tremendo Yo esto no lo puedo afrontar solo Me tienes que acompañar Bueno, no hay ningún problema Yo te acompaño contándonos a ver a mi mamá ¿Cómo? ¿Qué tal? ¿No quieres hablar? No No quiero saber nada con él Siete meses, señora Pilar Siete meses que yo trabajando gratis en esta casa Y tú me lo vienes así recién ahora ¿Tú crees que yo soy adivina, mujer? No, no se haga la lesa conmigo, señora Pilar O usted me paga o yo me voy, ¿ah? ¿Cómo es eso que te vas? No, pero si hay muchas casas donde yo podría trabajar Y me pagarían muy bien ¿Tú no estarás hablando en serio, mujer? ¿Usted cree que es muy bonito andar con los bolsillos pelados, señora? Pero Bernarda, por Dios, tú tenías tus ahorros ¿Qué es lo que has hecho con tu plata? Uy, me los gasté, pues, señora, me los comí Si usted no me pagaba Yo tuve que ir sacando, sacando De a poco, de a poco me quedé sin nada Me los comí ¿Cómo te los comiste? ¿Qué te los comiste? ¿Qué tú no tienes comida gratis aquí en esta casa? Bueno, arroz con huevo Mira, piensa que tu plata está muy bien guardada en el banco, mujer A mí no me interesa dónde esté guardada la plata, señora A mí me interesa que esté aquí, en mi bolsillo Bien, bien, bien Te la voy a traer, te la voy a traer Pero dame tiempo, pues Es que yo le he dado mucho tiempo, pues, señora Pilar, ¿ah? O usted me trae mi plato Yo mañana mismo me voy y se lo digo en serio Hola Hola Oye, Anitza ¿Por qué noche te fuiste tan chorre, ah? Es que... Estoy aburrida de que nadie me tome en cuenta No, espérate ¿Yo, acaso, yo no te tomo en cuenta? No, si no te preocupes ¿O te molestó, puesto que la Lorena se sacaron siete de matemáticas? Es que ese siete me lo saqué yo y nadie me lo reconoce Ay, pues, Anitza, si yo te lo reconozco, vos Pero es que tampoco piensas No puedo andar diciendo que tú dais las pruebas por la Lorena, vos No Pero estoy cansada de ser la sombra de la Lorena Pero si no eres la sombra de nadie Además, que eres súper chura, eres bonita, amorosa Y además, eres súper buena amiga ¿De verdad tú piensas eso? Sí, pero Anitza Bueno, la otra vez cuando... Cuando te besé a ti Te besé a ti y no a la Lorena Claro, ahora ¿Cómo ahora? ¿Qué pasa? No importa, yo me entiendo ¿Te das cuenta que nos dimos un beso y yo no se lo puedo decir a nadie porque tú eres el pololo de mi hermana? Sí, pues sí, pero... ¿Estás arrepentida de eso? ¿Viste? Y además, quiero decirte que mando besaí Besaí súper bien ¿Qué más? ¡Chigua! ¡Cachoro, no, no! La última... La loro se sacó un 7 en matemáticas ¿Cómo te quedó loco, ah? ¿Viste que sí soy la sombra de la Lorena? ¿Qué onda, mi padre? Ya, pues, Lorena Resuelva la ecuación ¿Me dejaría pasar un segundito más? Pero si está mucho más fácil que las que tuviste que resolver en la prueba A ver, ¿qué tal si reduces los términos semejantes? ¿Términos semejantes? Fíjate, hay varias X en distintos términos Sí, hay harta de aquí ¿Entonces? La sumo Correcto ¿Cuáles sumas? Todas No, pues ¿Qué le está pasando a usted, niñita? Se sacó un 7 en una prueba global Cuando todo el curso se saca a puros rojos Y ahora no sabe reducir términos semejantes Es que mantengo, señor ¿Y por qué no sé tú por la prueba? Es que yo no, no No puedo hacer interrogaciones orales Está bien Te voy a ayudar Primero reduce las potencias ¿Cuáles son las potencias? No ¿Cómo es que necesitas ir a tu casa si vienes llegando a ella? Sí, claro, don Hernán Pero resulta que se me suscitó un problema de tipo doméstico, ¿me entiendes? Usted sabe, por los mocosos ¿Le pasó algo a alguno de ellos? No, 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 gracias a Dios no Pero Uno hay un problema con Con el colegio, ¿me entiendes? Y Usted sabe, don Hernán Uno tiene que responderle a los niños Imagínese la mayorcita Que se sacó un 7 en matemáticas ¿Qué aplicada? ¿Y te vas a demorar mucho? No, no, yo voy y vuelvo nomás, por tiro Al menos hoy día no se graba la teleciera Es que el asunto está un poco más relajado Ah, sí Tienes razón a mí porque Che, estos días han sido de locos, ¿eh? Cualquier pega con Con lo de la Dime, ¿tú no serás uno de esos Que anda alegando y asusando a la gente Para que reclame, ¿no? No, 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 no No es como se lo ocurre No todo lo contrario Si no, 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 te advierto Si eres uno de esos Se terminaron los permisos En la hora de oficina Sí, por supuesto No, pero si yo siempre le digo a los demás Pregúntale más Yo siempre le digo que encuentro A la gente de la tele Pero súper simpática Muy simpática Bueno, ando y vuelve, pues Ay, ya Muchas gracias Gracias a también, Ana Adiós, Bernarda Adiós, Bernarda Que les vaya muy bien, don Gerardo Dios la oiga Aló Aló Don Gerardo Pech, por favor Ay, no está don Gerardo Acaba de salir ¿De parte de quién? Dígale que llamó Trinidad Llávar Ah, sí, cómo no, señora Qué raro, Domingo Yo pensé que tú me lo habías regalado Aunque quisiera Vicente Jamás podría hacerte un regalo tan caro como este Qué raro No entiendo entonces quién me lo entregó Bueno, y... ¿Qué piensa la Trini de todo esto? Bueno, tú sabes cómo es la mamá Que no lo use Que me va a traer problemas Bueno, las mamás son fregadas Pero generalmente saben por qué lo son Sí, pero la mamá le pone muchos colores Muy exagerada María Flores se ha hecho famosa gracias a mí Bueno, ¿y qué quiere si el público la pide? Bueno, ponla a ella Pues ponla a ella en vez de mí, si quiere ¿Cómo se te ocurre si la gente también quiere belleza? ¿Me entiendes? Belleza ¡Guillermo! Hola, ¿qué tal? Qué lindo verte ¿Anda buscando a la Verónica? No, ¿cómo se te ocurre? ¿Puedo sentarme? Sí, aquí, siéntate Siéntate ¿Ustedes se conocen? Sí, de vista ¿Cómo estás? ¿Qué vos? Mire, quería hablar contigo precisamente Es que me da un poquitito de lata Entrenar solo Y a ti cómo te gusta acompañarme ¿Ahora? Sí Oye, Manuela Acuérdate que tienes clase de comunicación social Me la salto Te acompaño a todos, Manuela Por suerte, hoy día no me toca grabación No podría actuar ¿Por qué, Verón? Estoy llena de problemas ¿Tú me permites que te recuerde algo Que me dijiste el otro día en mi casa? ¿Qué te dije? Me dijiste que firmaste un contrato Que querías hacerlo muy bien Y que todos tus asuntos sentimentales podían esperar Sí, Paula Pero yo no puedo permitir que me agredan ¿Y quién te agredió? La Viral Lynch ¿Tú sabes lo que esa señora me dijo? Que yo era una manipuladora Que todo esto lo hacía por policía Pero te das cuenta ¿Pero dónde te dijo todo eso? En su casa ¿Y se puede saber qué estabas haciendo tú en su casa? Fui a hablar con Martín Bueno, si tú vas a seguir con eso Tenía que saber qué es lo que piensa Martín sobre todo esto Al fin y al cabo somos los dos los que estamos metidos ¿Y qué piensa Martín? Da lo mismo A mí no me da lo mismo Señora, la buscan No, es que voy saliendo, mujer Matías, Olivia Señora Pilar Señora Pilar Ya, tranquila, tranquila Siéntate aquí, mi amor Usted sabe lo que me hizo su hijo Martín, ¿no? Lindo, Martincito no te hizo nada Ah, no No, no, si la culpa la tiene esa actriz, oye, que lo tiene Lelo ¿Usted cree? Sí, pues, mi amor Fíjate tú, que es una oportunista En busca de publicidad Tu madre me lo había advertido Claro Y como Martín es tan tonto Y como Martín es tan tonto Venga, que vas a tener que hacer muchos méritos ¿Pero cómo yo estaba convencido de que esto estaba oleado y sacramentado por Dios Martín? No te preocupes, es un malentendido en todo caso, nada más, viejo No, no, es que qué vergüenza, te dejo un cheque No, 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 viejo, que no tengo un muerto exacto ¿Te dejo un cheque en blanco? ¿Te dejo un cheque en blanco? Papá, papá, por favor, te dice que no le hagas un cheque Sí, olvidemos el asunto, Gerardo, que en el fondo Yo quería hablar contigo de otra cosa Saberé tu negocio, viejo ¿Un negocio? ¿Un negocio? ¿Qué pasa aquí en un negocio? Quiero saber exactamente en qué invertiste los 500 mil dólares Buenos Aires, ¿y cuándo? Mañana Ay, vas a tener muchos días No, un par de días nomás, lo que pasa es que voy a un campeonato, ¿me entiendes? Uy, qué bueno, un campeonato Miren el parcito que me encuentro Hola ¿Qué tal? Mi actriz favorita ¿Tú sabías que ella es realmente estupenda? Si sé que es estupenda, no necesitas decirlo No, 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 me refiero delante de las cámaras Ay, de verdad, ¿cucho que soy estupenda? Mira, yo creo que en el accidente de nosotros tú le vas a poner un pie encima a la abrónica Alfaro Bueno, ¿vamos a jugar o no? Sí, sí, sí Entonces vamos a jugar Sí, claro Sí, claro Bueno, pero cuéntame, pues Gerardo, ¿qué hiciste? Cuéntale, pues papá, ¿qué hiciste con la plata que te prestó Álvaro? ¿Puse una empresa? Una empresa Ah, mira qué bien, hombre, qué estupendo ¿Y qué empresa de qué? Cuéntale, pues papá, ¿una empresa de qué pusiste? Comercio exterior Viejo zorro, como sabe, hacer los negocios, ¿ah? Importación y exportación, ¿ah? Así aprovechan los contactos que tiene en Estados Unidos Claro, en Estados Unidos dejamos unos contactos estupendos Muy buenos contactos en Estados Unidos Y tú, Martín, ¿qué tienes que ver en esta empresa? Es gerente Es gerente ¿Soy gerente? Gerente, gerente, gerente general, en verdad, soy gerente general Bueno, cuéntame, ¿cuándo me van a convidar a conocer la oficina? ¿La oficina? ¿La oficina? ¿Cuándo lo vamos a llevar a conocer la oficina? Sí, supongo que la empresa tiene oficina Pues, pues, bueno, va a ser la oficina Sí Cuando tú quieras, Álvaro, cuando tú quieras Disculpe, don Álvaro La señora Pilar Lynch está acá Ah, mirá, qué bien, Pilar, qué coincidencia Háganla pasar Un albarito lindo, precioso ¿Qué? 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 María José, te juro que no sé nada de él Pero, Valeria, ¿cómo me dices que no sabes nada? Si tú prácticamente eres la dueña aquí Sí, sé, pero lo que pasa es que no sé nada de Martín Page ¿Qué pasa con Martín Page? Verónica, ¿cómo estás tú? Te pregunté que qué pasaba con Martín Nada, lo que pasa es que la María José no me cree que no sé nada de él ¿Él es artista? No es artista, no es músico, no es nada que te importe Bueno, pero algo tiene que hacer en la vida, ¿o no? ¿Por qué no lo dejas en paz? Ay, pero mira cómo lo cuidas, qué tierna Y todavía niegas que tienes algo con él Verónica, de todo corazón te pido disculpas Si ayer fui demasiado pesada contigo Parece que tú vas a cumplir tu promesa, ¿ah? No me vas a dejar tranquila Ay, pero si te estoy hablando en serio, fue una pesadez Te juro que yo entiendo, entiendo de todo corazón Lo difícil que debe ser para ustedes, los artistas Mantener su bien privado Me sorprendió bastante verte con la María Olivia Carter conversando Mira, aquí entre nos, la María Olivia Carter Me cayó pésimo La encontré lejos, la más ciútica y más encima es una mentirosa Por supuesto que te mintió Martín no está de novio con ella Bueno, pero él es regio, es un excelente partido, imagínate Es hijo de Gerardo Page y de la Pilar Lynch Ese gallo no sabe qué hacer con la plata ¿Sabes qué más? Te voy a contar la firme Pero aquí entre nosotros, por favor, no se lo digas a nadie La María Olivia Carter fue la que me llamó Y me dijo que tú estabas en un feroz romance con Martín No lo imaginaba Imagínate Y esta galla quiso utilizarme Pero yo sé que te voy a cubrir las espaldas a ti Porque al fin y al cabo tú eres la estrella, tú eres la famosa Y dime tú, ¿a quién? ¿A quién le va a importar la María Olivia Carter? Entonces tú te das cuenta de que nosotras dos tenemos que estar en bueno Pero por supuesto Prométeme, por favor, prométeme Que si pasa algo con Martín Yo voy a hacer la primera salida, ¿ya? ¿Digucio? ¿Pero qué negocio? ¿Pero cómo, Gerardo? ¿No le has contado nada a tu exmujer? Pero si Martín tampoco me ha contado nada, lindo En su padre se justifica porque él es mi exmarido Pero usted no es mi exhijo, usted es mi hijo Sí, mamita, pero yo pensé que no te interesaba Por eso no te dije nada Sí, Pilar, además un negocio de 500 mil dólares para ti ¿Qué? ¿Un pelo de la joven? Claro, claro, pero igual, pues sí De todos modos, pues no, no deja de ser 500 mil dólares 500 mil dólares Sí, fíjate, Pilar, que Martín es el gerente general ¿El gerente general? Sí ¿Y en qué minutos usted no hace nada en todo el día? Por sufrir ¿Por qué? Los gerentes trabajan con esto, con esto trabajan Se llama la cabeza, con eso Tienen idea, no andan marcando tarjetas Bueno, nena, tenés que disculpar, pero yo tengo una reunión, ¿eh? Está bien Pilar, ¿tú no tenías que hablar conmigo? Sí, sí, pero, ¿sabes? Mejor otro día, cuando tenga más tiempo, lindo Ah, está bien, entonces nos vemos Nos vemos, Alvarito Sí, eh, Gerardo Ajá ¿Puedes pasar por caja, por favor? ¿Por caja? Sí, para que pagues la puesta atrasada, hijo ¿Qué pasó ahora? Adivinen quiénes estaban en la oficina Gerardo con Martincito Uy, chala, mala pata, mamá Sí, pues, linda Y además que me enteré que Gerardo está haciendo un negocio fabuloso, oiga Y adivinen quién es el gerente Martín ¿Martín, gerente? Sí, pues, linda, gerente Además, me invitaron a conocer la oficina uno de estos días ¿Vamos? Ah, a mí no me interesa para nada andar con don Gerardo Anoche tuvimos una conversación muy desagradable, mamá Lina, no se va a poner difícil Justo ahora que estamos más cerca que nunca de la fortuna de Gerardo, pues Se da cuenta, linda Nosotros en la cuerera Y ellos contando plata No, 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 pobre ¡Teliza! ¡Teliza, Teliza! Uy, ¿a dónde hay? Me mandaron a dejar el libro de clases Es que te tengo un recado de la Lorena ¿Ah, sí? Sí, lo que pasa es que en la otra hora hay un ejercicio de gimnasia y es con nota ¿Y? Bueno, que ella tiene que ir a las clases de actuación, pues Entonces quería pedirte si tú pudieras hacerlo por ella Olvídalo No, pero ¿qué te cuesta, pucha? Si me tenés que estudiar para eso No Oye, ¿qué eres yo? Bueno, hazlo tú, pues Tú eres súper buena para la gimnasia Yo no soy hombre, yo, pues Además no soy gemelo Bueno, ¿sabes qué? No es problema mío, es problema de ella Y yo estoy aburrida de que se aprovechen de mí Cervantes escribió 12 novelas cortas muy interesantes Que el propio autor llamó las novelas ejemplares Entre las más conocidas tenemos al licenciado Vidriera Rinconete y Cortadilla La Gitanilla A ver, jóvenes, jóvenes No se olviden del resumen del Quijote para la próxima clase Lorena Puede que pruebe la clase de gimnasio Sí Tengo pésimas noticias ¿Qué pasó? La de Inicia me dijo que no se iba a pasar Porque en la clase de gimnasio Ay, ¿por qué? Porque dijo que estaba cansada Que le vieran como una tonta ¿Y qué hago ahora? Yo tengo que ir a clase de actuación Y si me doy la Gisela Bonfante y el Antonio Blanco Me van a hacer la vida imposible ¿Qué es lo que hay a hacer? Me voy a escapar No, 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 pues si te cachan Oye, tus viejos te castigan caleta y... Mira, mi papá se fue de la casa Y me manda en otro, así queda lo mismo No te vengas a hacer la mosquita muerta Ven para acá Ven, ven inmediatamente, Olga Lidia Por favor, no Tú me traicionaste Estás borracho Pero, Olga Lidia, si yo te quiero Me vas a perdonar ¿Tú crees que tomo porque me gusta? Dios mío ¿Qué hago? ¿Por qué será que a las mujeres siempre nos pasa lo mismo? No es fácil, pero tienes que pensar que las penas del amor son penas que valen la pena vivirla Sobre todo cuando hay una buena esperanza, como en tu caso ¡Niños! Recuerda que tu amor es uno, uno y nada más Lo demás es uno ¿Tiñito, qué de ustedes? Lemita ¡Ay! ¡Robinson! ¿Robinson, qué estás haciendo aquí hasta ahora? Es que no hubo grabación de la teleserie Perdona, no debería haberme ido así ayer No te preocupes Si lo importante es que viniste Oye, ¿cómo lo hiciste? ¿Para qué? Para venir Tú deberías estar en el club trabajando Ah, lo que pasa es que no hubo grabación Entonces aproveché y me escapé un rato Vine a hacerte una invitación ¿Y a dónde? Almorzar Lo que pasa es que quiero decirte algo ¿No me digas que ya sabes quién te regaló el reloj? Ah, no, no tengo idea de qué han puesto hoy Oye, ¿te parece que habían seguido todo ese tipo de regalitos? ¿A mí? Nunca me había pasado algo así Si por eso estoy tan metido Pero ya voy a descubrir quién me lo regaló Ya, pues dime qué me querías decirte No, después, cuando estemos solos Ya, pues sí Bueno, pero ¿qué pasa, Javier? Ahora no tiene excusa, no estamos en el club Sí, pero es que igual Oye, pero ¿qué te pasa? Te da lata que te vean conmigo, eso es Dime la verdad, a ver No, ¿cómo se te ocurre? Si no es Bueno, entonces demuéstrame lo contrario Oye, si no es para tanto No es para tanto, papá Si dijiste mentiras, 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 mentiras Y más mentiras todo el rato ¿Y qué querías que hiciera? ¿Que reconociera delante de Álvaro y de tu madre Que estamos en la ruina Que estamos haciendo zumbar los 500 mil dólares? No, claro que no Pero tiene que haber otra manera, ¿no? A ver, dime una No sé qué ocho manera Cuidado con tu pie, hombre, por Dios Lo que me da rabia es haber tenido que pagar esa primera cuota Una porrada de plata Bueno, pero no le agota el préstamo, ¿no? Pero es botar la plata a la calle Y además le dijiste a Álvaro Renal Que yo era el gerente general de tu empresa Tu empresa ¿Tú me puedes decir cómo vas a cumplir la promesa De llevarlo a tu oficina? Lo voy a llevar ¿Y a dónde? A la oficina de Trinidad Llave Yo pienso que la persona que le regaló ese reloj a Vicente Es alguien que lo aprecia mucho ¿Y por qué dices eso? Porque no cualquiera hace un regalo tan caro a alguien a no ser que ¿A no ser qué? A no ser que tenga los medios para hacerlo Ah ¿Y qué quieres tú decir con eso? Que la persona que le regaló ese reloj a Vicente Es alguien muy cercano a él Como por ejemplo alguien de la familia Page Ah, pero es que... Oye, eso es un absurdo, Domingo Discúlpame Martín le habría entregado ese regalo a Vicente en sus manos No lo habría dejado tirado en un camarín, ¿no? ¿Y qué me dices de Gerardo Page? Ay, ya, no seas fantasioso, por favor Pero, ¿para qué Gerardo Page le iba a hacer un regalo así a Vicente? Porque la forma que tiene para acercarse a ti, pues Trini, es obvio Está muy claro que él está interesado en ti Pero si tú apenas conoces a la señora Trinidad Pero hemos hecho bien buenas migas, fíjate Hemos hecho bien buenas migas, fíjate Tú apenas la conoces y la tuteas Te diré, no me había dado cuenta Claro, ahora me puedes decir tú ¿Por qué la señora Trinidad te va a prestar oficina a ti Para hacerle eso a Álvaro Renari y a la mamá? No, pero no tiene por qué enterarse ¿Y cómo lo vas a hacer? No sé todavía, pero ya se me ocurrirá algo Lo que no me gusta mucho es que tu madre vaya a la oficina de la Trinidad ¿Por la Alejandra? No solo por eso Que no creo que la Trinidad se lleve muy bien con la Pilar Bueno, en ese caso habría que evitar que la mamá guiara a la señora Trinidad Sí, pero es que las mujeres, oye, tienen un sexto sentido Pero, Elanita, entiendeme, si yo te juro que yo no hice nada Sentí mi vida en ese horrible club, ¿no? Horrible Oye, no me voy a poder más engrupir con eso, oye Ese club es un sueño No, pero Elanita, ¿cómo se te ocurre? Es una cárcel dorada Pero sin ti para mí no vale nada Mentiroso, mentiroso ¿Por qué te voy a creer si hay sido tan ruin conmigo? Bueno, me va a creer cuando me echen de ahí Ahí me va a creer ¿Y por qué te van a echar? ¿Por qué? Porque por ti yo me vine sin permiso de allá ¿Qué? No, abandoné mi puesto de trabajo, Elanita, ¿sí? ¿Qué? Sí, imagínate Imagínate, piensa en un momento que una persona se ahogue Ay, el salvaje no está en su puesto de trabajo Pero yo por ti, yo por ti soy capaz de hacer ese tipo de cosas Ah, claro Me está diciendo todas esas cuestiones para Para puro que me dé sentimiento de culpa, nomás Claro Pero Elanita, tú escuchas mí Así nosotros no vamos a llegar a Cuando no tenga plata para pagar su cuenta La cuota del centro de padres La besada de la niñita Los flipes de la Lexi Cuando no tenga con qué echarla a la olla Ya, ya, córtala, oye, córtala Elanita, Elanita, perdóname, perdóname Perdóname, pues Bueno, ya, ya Te perdono, pero Pero va a ser la última vez, ¿ah? Oh, mi amor, gracias, gracias Ay, cuidado, Robinson, que estuve picando cebolla No importa, amor No importa, no importa Arturito Déjeme salir, por favor, que le cuesta Pero tiene el paso escrito, ¿no? Eh, no Pero lo va a traer el señor Pableta en un ratito más Ah, no, 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 no Lo siento, pero yo tengo órdenes estrictas de no dejar salir a nadie Si no me traen el paso escrito ¿Me está tratando de mentirosa? No Pero las cuentas claras conservan la amistad A ver, a ver, Arturito, ¿qué pasa? ¿Ah? Eh, la señorita dice que usted le dio permiso para rellenarse Eso no es cierto, señorita Eh, Arturito, déjeme solo yo y hablar con la luna Bueno, esto es muy grave, señorita Lorena o Danitza Torres Danitza Danitza Torres Danitza Torres Un momentito Eh, es que Señor Pableta, me tengo que ir urgente porque me duele mucho la guata Mire, señorita, puede ir perfectamente a la enfermería Eh, señorita Danitza Creo que voy a tener que suspenderla de clases ¿Suspenderme? Sí ¿Sabes, señor Pableta? Haga lo que quiera Pero yo me tengo que ir porque no soporto el dolor de guata, permiso Mire, señorita Danitza Señorita Danitza A continuación, algunas escenas del próximo capítulo de Loca Piel Cuando escucho yo tu voz Siento que comienza nuestro juego El programa del amor Yo que soñé besándonos Es mejor la realidad Y llegar a alojecer Mis manos se difieren cada vez Que recorren tu regla y tu bebé Eres bella Superestrella de TV Atrévete No tengas miedo esta vez Aunque me digas que no Un beso te robaré Eres bella Superestrella de TV Cuando estoy en reunión estoy pensando en ella, viejo Cuando estoy comiendo estoy pensando en ella Es más, viejo Cuando estoy con Diana pienso en ella Ten cuidado, viejo Te estás enamorando ¿Usted ha visto a Gerardo allá en la oficina? Ayer fue Esa mujer que lo está persiguiendo No, a mí me dijo que iba a empezar un negocio con ella Dime la verdad, Gerardo ¿Fuiste tú quien le regaló el reloj? Ahí Me lo regalaron ¿Quién te lo regaló tu bebé? No, no tengo idea quién fue, me lo mandaron ¿Pero no tenía una pista? ¿Te puedes ir, por favor? No, no me voy a ir hasta hablar con él Venga, si es patúa Te vas inmediatamente de mi departamento Ya te pones Bueno, es que esta señora está acostumbrada a meterse en todo lo que no le corresponde Todo lo que sucede en esta casa me interesa Tiene razón, ¿sabes? Martín, ¿dónde vas? No, perdí el apetito ¿Dónde vas? Siéntate Además, estoy... No sé lo que estamos haciendo en esta casa, papá Por favor, dígale que mañana tiene que presentarse una hora antes, ¿ya? ¿Presentarse dónde? En la grabación, lo que pasa es que hubo un cambio en el programa Ay, tonto, eres más lindo tú Espero que Daniel llegara ¿No son tus hijos, Diana? ¿Y tú no te hagas la de las chacras? Porque por tu culpa me suspendieron Tú te hiciste pasar por mí Perdóname, si querés te doy mi mesada ¿Sabes qué? ¡No me importa tu mesada! Ay, pobrecito, cómo te pusiste Hola, te tengo una noticia estupenda Me voy contigo a Buenos Aires Eres bella, súper estrella Vete ¿Sí? ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.